Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres confirmaron que se activará una página web para la búsqueda de personas desaparecidas por el deslave en el Cambrai 2, Santa Catarina, Pinula. En ese espacio se tendrá la opción de ingresar nombres, género, fecha de nacimiento, las características generales, apodo o sobrenombre y fotografía de la posible víctima. Alejandro Maldonado, secretario de la Conred, afirmó que ya se convocó a la Mesa Nacional de Reconstrucción. Se hará un censo para evacuar a los damnificados y llevarlos a un lugar seguro. Para DCATV informó Carlos Alonso.